Si te gusta ínfimamente lo que me gusta en mi Fallout, te va a gustar. A mi me ha gustado muchísimo. A mi me ha gustado mucho. Pero también es cierto que yo vengo de... La única crítica que le puedo poner, ¿vale? Es que... Pues justamente, la máxima crítica que tiene en la serie... Es que dentro de todos los palos... El... El... El rollito de este es el 4. El... 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 No, el caso es que me lo ha quitado el juego. El puto juego me lo ha quitado. No. No me j No, no, no. Rose se ha retirado de la isla. Espero que Matt sepa lo que hace. No, no, no. 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 No, no. No. No, no. 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 No las necesito. Y seguro que significan mucho para ti. Está preciosa con ellas puestas. Gracias. Me alegro de que volváis a estar juntos. No. No sé si... Si se está allá o... O no. Si. 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 ¿Sei? Lo que sí que sé es que es cosa de Twitch, no cosa mía. Porque yo tengo conexión y estoy en directo. Entiendo que yo no tengo algunas cosas. Ha sido cosa de Twitch, eh. No, cosa de Twitch. Yo no he tenido ningún fallo. Venga, vaya bien. Venga, vaya bien. En cuanto me has dicho eso, has sido lo primero que he ido a mirar. digo, a lo mejor me ha pasado como me he pasado a veces, pero... Lo que si, como puedes ver... Eh... son las 11 y 20. Llevo en directo desde las 9, aproximadamente. Y no ha pasado nada. Si que... tiene pinta de que mi teoría no es la tanta teoría, eh. Si no, una triste realidad. ¿Por qué? ¡Ah! 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 Armas y trampas, eléctricas. ¿Yo jugar a Duel Light? ¿Qué voy a hacer si no? ¿Qué voy a hacer? Dos mensajes nuevos. ¿Pero por qué? Es que no me quedó muy claro. La otra persona no quiere seguir viéndosela o es que tarda mucho en poder estar libre. Ah, vale. Mi consejo es que no busquen nada. Cuando... Simplemente... De repente aparecerá alguien para... Ya nada. Yo literalmente encontré a Bea quedando con mis amigos de toda la vida, ¿sí? Me han contado que el maestro Cervecero... Lo siento, cariño. Es... ¿Esto va todo bien? Ah, tú podrías ayudarnos a salvar nuestro matrimonio. ¿Y si intentáis dejar de discutir tanto? Tienes razón. Dejaremos de discutir. Nos queremos demasiado para tonterías así. Sí, nos queremos mucho. Pero... Pero... Es que sin ajos... Y sin sardinas. ¿Me estáis diciendo que no podéis arreglar las cosas sin sardinas con ajo? Eh... ¿En serio? Pues...